A inicios de la temporada 2003, el tijuanense Eduardo Jiménez conectó su imparable 1500 en liga mexicana de béisbol, sin embargo él no quería ser recordado por sus hits, sino por sus juanrones y carreras producidas porque son los batazos que recibían mayores halagos por parte de los aficionados. Su meta año con año era superar los 30 cuadrangulares y ayudar al equipo a ganar el campeonato. A lo largo de su trayectoria, Jiménez batalló con lesiones y por eso consideró que de no haberse perdido tantos juegos, seguramente para ese entonces ya hubiera superado los 2000 indiscutibles. El máximo tumbabardas en la historia de Saraperos inició su carrera como profesional en 1986 con León y fue hasta 1999 cuando llegó a Saltillo para convertirse en un histórico de la organización. En el 2000 rompió el récord de más jonrones para un sarapero en una campaña y de paso también batió la marca de liga mexicana de más bolas cercas para un bateador zurdo mexicano al pegar 45 palos de vuelta entera. Después de siete temporadas con la nave verde, Jiménez demostró su poder al votarle en 160 ocasiones para colocarse como el mejor jonronero en la historia de la franquicia.